El Teniente de Alcalde de la Zona Interior, Estación Taraguilla Miraflores, Juan Serván, ha coordinado los trabajos que han llevado a cabo las delegaciones de obras en la cubierta del consultorio y la de rehabilitación y pintura adecentando el interior del consultorio que presentaba problemas de humedades. Los trabajos finalizarán en breve. La Teniente de Alcalde de Mantenimiento de Edificios, Belén Jiménez, apuntó que están acometiendo los trabajos en los interiores intentando volver a poner en condiciones la sala de pediatría de la barriada para que los usuarios tengan unas instalaciones dignas. Los trabajos se han realizado en las dos plantas del edificio de Taraguilla. Pues hemos trabajado en consonancia tanto el Departamento de Obras que está realizando su trabajo arreglando la cubierta del centro médico de Taraguilla, en especial la zona más afectada era la zona de pediatría, pues la zona de pediatría y por parte de la Delegación de Pintura y Rehabilitación, pues estamos acometiendo los trabajos en los interiores intentando de volver a poner en condiciones la sala de pediatría de la barriada para que los niños y niñas tengan unas instalaciones dignas de lo que se merecen, que estén las instalaciones en condiciones y, bueno, cubiertos todas las necesidades.